Yo lo quiero invitar, yo lo quiero invitar, yo lo quiero invitar. O sea, tú te amistas con él y de arranque, lo metes en problemas. No, no, no. Juerguear. Emilio, ¿qué pasa? Dime. Créeme que lo que más quiero es cuidar esa amistad. Así. O sea, de verdad es lo que más quiero. Y lo que para todos era solo cuestión de tiempo y para otros algo imposible, sucedió. Emilio y Austin son nuevamente brothers, causas, batería. Y lo festejaron juergueando de boleto en la casa del reggaetonero. Acompañado de un par de amigas. Austin Palau y Emilio Jaime se reconcilian y juerguean sin Flavia Laos y en Padejas. Y es que este par se conocen desde chibolitos.com cuando cantaban en un grupo juvenil. Austin era recontrapecho de gato y Emil lucía esas hermosas cachangas. Austin y Emil sí que eran patazas, tanto así que el reggaetonero no pudo más y terminó confesando ante nuestras cámaras que extrañaba a su compañero de Chilingui. ¿Gordas fotos de Austin? Tengo que reconocer algo, que lo voy a decir acá por primera vez. Yo lo extraño mucho y siempre lo recuerdo acá. Tengo una foto de cuando fue nuestro primer show que tuvimos con For Me. Uno de los quinceañeros que tuvimos, bueno, acá está Austin. Yo estoy yo, Diego y Alejandro. Nada, me quedo con esos recuerdos y ojalá en algún momento se pueda recuperar eso que se perdió. El sentimiento era mutuo porque Austin también evidenció en nuestro programa su total apertura para el amiste. Mi círculo de amigos ahora es increíblemente reducido. Mis amigos son pocos, sé con quiénes puedo contar y no sé, más adelante si en algún momento se da un acercamiento, ¿no? No soy reazgo a eso. Hasta que se dio. ¿Y de qué manera? Ambos se la pegaron de boleto junto a unas amiguitas. Y al parecer esto no le generó problema a Austin con Flavia porque ellos siguen juntitos. A propósito, desde esa fecha no los hemos vuelto a ver juntos. Mejor que hable Emil. Qué buena noticia, una reconciliación. Tenían una muy buena relación, ustedes eran mejores amigos. ¿Cuánto se reconciliaron? Maju, perdón. ¿Puedes dejar tu teléfono, Rafael? Qué falta de respeto. Si no te sientes a gusto, te puedes retirar. La reina está hablando. Perdón, perdón. Si la reina habla, que a todos se callan. Ni como si es amable. Claro, le está escribiendo. Claro, le está escribiendo. ¿Te cuéntanos cuánto conversaron y quién buscó a quién? Tú, a él, él, a ti. Sí, no, bueno, en verdad yo siempre lo dije, ¿no? Yo lo hice públicamente, lo estuve buscando hace muchísimo tiempo. Yo creo que lo vengo buscando a Austin hace un par de años. Y justo como te decía ahorita, en verdad estoy súper contento. Yo creo que nos amistamos hace como tres meses. Yo y él quisimos como tenerlo así, perfil bajo. ¿Quién pedió esta reunión? ¿Tú la pedís? Yo, yo, yo. Yo la pedí. Yo la pedí. Pero una cosita, primero hay que sacar esa musiquita porque no se ha muerto nada. Nos ponemos feeling, nos ponemos feeling. Y lo segundo es, ¿cómo habrá sido la reconciliación? Vamos a la pregunta frontal. Que se fueron de juerga hasta las nueve de la mañana. Ay, no. Con unas amiguitas, me cuentan. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a ese punto, mi querido? Mira, en realidad nos encontramos llegando a la discoteca. Ahí nos quedamos, nos juntamos. Ya. Empezamos a conversar. Yo estaba demasiado feliz en verdad. O sea, era la primera vez que yo me encontraba con él en persona después de tres meses, que fue la última vez que nos habíamos visto cuando nos amistamos. Y nada, estuvimos compartiendo ahí. Hubo una falsa información de que estuvimos dos solos. Pero tú le invitaste a ir a tu departamento hasta las nueve de la mañana. ¿Cómo fue? Yo viajaba a Medellín ese mismo día. Ah, ya te digo leto. Yo viajaba ese mismo día y ya me quedé de... Oye, una pregunta así ya como de patas, ¿no? Sí, sí. ¿No pensaste que se podía incomodar su enamorada? No. Ustedes ya saben, conocen a Austin. Yo creo que Austin es muy transparente en su forma de ser y... Entonces sí le pidió permiso, sí sabía. No, eso me imagino que sí. Sabía. O le has dicho a Austin que continúa la juerga en Medellín. No, ya... ¡No! Yo lo quiero invitar, yo lo quiero invitar, yo lo quiero invitar. O sea, tú te amistas con él y de arranque lo metes en problemas. No, no, no. ¿Cuérguear? Y Emilio, ¿qué pasó? Dime. Créeme que lo que más quiero es cuidar esa amistad. O sea, de verdad lo que más quiero es cuidar esa amistad. No quiero dar como un pie en falso, por decirlo así. O sea, de verdad era algo que yo estaba buscando hace mucho tiempo y estoy feliz. Había un pendiente ahí, ¿no? Sí. Un pendiente que a ti no te dejaba porque hay que reconocer que... Perdón, compañero. No, no, dale. Emil, cuando estuvo acá en el programa, dijo que ojalá le gustaría, ¿no? Volver a ser amigos porque, bueno, pasaron cosas en su momento de joven. Errores seguramente de las partes. Y ahora, qué bueno que la madurez haya llegado. Mira, y nadie creía en esta amistad. Mira, te voy a ser honesta. Nosotros le preguntamos a Alejandra Baigorria. ¿Ah, sí? Y Alejandra Baigorria dijo... Yo estaba en ese programa. ¿No estuviste? Vamos a recordar. Tuvimos enlace contigo, sí. A ver, ¿qué hizo Alejandra? Bueno, no creía nadie. Creíamos que la amiste entre Emilio y Austin sería tomado de la mejor manera por el entorno del enamorado de Flavia Laos. Alejandra Baigorria nos salió con esto. Yo no lo hubiera perdonado, yo. Y no creo que esa amistad, no creo que esa amistad simplemente lo perdonó y a hola chao, pero no creo que esa amistad vuelva a ser igual jamás. Ya como un vaso se rompe, ya no lo puedes pegar, va a quedar todo rajado igual. Ese es mi punto de opinión. ¿Nos parece? ¿O Ale no pasa a Emilio? Porque hace unos días, paticinó que su cuñado no quería acercarse al reggaetonero. ¿Lo recuerdan? Yo creo que él no va a creerse. No me digas. Y por lo visto mantiene su posición. ¿Tú crees que sería una mala influencia para Austin que él retome esa amistad? No lo conozco a Emilio, pero eso no te lo puedo decir. Pero es lo que yo te digo, es mi opinión, nada más. Es su opinión y se respeta. Pero como dicen, un consejo hasta de un conejo. Si tienes la oportunidad de conocer a Emilio, ahora que se amistó con Austin, no cierres esa posibilidad. ¿Quién sabe? Y ganas un amigo. A ver, contundente lo que acaba de decir Alejandra. Yo no lo hubiera perdonado. Es más, yo no creo que sean amigos como antes. Lo habrá perdonado y punto. Ahora te pregunto, ¿tu relación está mejor que antes o solo sientes que ha sido para evitar? No, obviamente hay que construir. Hay que construir. Evidentemente no es que de entrada va a ser como antes. Obviamente eso va de a pocos. Vamos bien. Yo tampoco como que quiero forzar nada. Simplemente que se dé todo como... ¿Quién pidió perdón a quién? Yo, yo, yo. ¿Tú le pediste perdón, perdón? Yo lo busqué, yo lo busqué. Yo lo busqué, yo lo busqué. Pero escúchame, me pintó una curiosidad acá rapidito. Tú me dijiste ahora hace poco que estuviste dos años ahí tratando de acercarse a tu amigo y creo que tenía rechazos. ¿Cuándo salió este sí? Vamos a hablar. Ese fue más o menos en el último mensaje que yo le tiré este año. Fue antes de un viaje largo que él hizo, no este último, sino uno anterior que yo le escribí. Y él me dijo, hey, estoy viajando, pero a mi retorno nos juntamos y conversamos. O sea que el que siempre ha insistido ha sido tú. Sí. Quiere decir que el cargo, pero, o sea, él lo hacías. ¿Cuál era tu pendiente con él? ¿Tan grande era el cargo de conciencia que tú insistías para...? Sí, no, yo, como le decía a Tula y a Maju, yo sentía que esa era una mochila muy pesada que yo venía cargando mucho tiempo. Y sí sentía la necesidad de conversar con él y me nació escribirle y lo busqué porque realmente me nació. Escúchame, cosas de la vida y mira, y tan finalmente ya está hecho. Ahora Austin, con todo el respeto del mundo, tiene una linda relación con Flavia, que en su momento la tuvo con Emil. Y ahora ellos son amigos y le preguntaba durante la nota, ¿y qué tal con Flavia? ¿Y me respondiste? Sí, bien, bien. Hace mucho tiempo que no habló con ella, pero todo bien. Que les vaya súper bien. Exacto, ella es muy linda pareja. No hay problema. Tú le dices una preguntita para todos ahora acá. Sí. ¿Tú crees que ahora Austin se amistó con Emilio porque tenía un tema de una tercera persona ahí? ¿Por qué él ya olvidó ahora sí 100% por completo a esa tercera persona? Sí, totalmente. ¿Tú crees que ese fue el motivo de hacer la real amistad? Yo te voy a decir una cosa. Cuando pasa algo, siempre es más fácil culpar a la tercera persona. Sí, es. Pero quien tiene el compromiso es la pareja, no la tercera persona. Bueno. Pero por eso, ¿tú crees que ahora sí le está 100% así como...? Que haya olvidado el pasado del porqué. Eso. Totalmente. Pero no han pasado tres, cuatro años de esta situación. Sí. La gente tiene que evolucionar porque si te quedas resentida como Alejandra, no tiene sentido la vida porque él está pidiendo disculpas, le ha dicho un montón de cosas y está en otro momento. ¿Tenés algo para decirle a Alejandra? Mira, en realidad yo creo que ella no estuvo en el proceso donde yo tuve una... O sea, mi pico es mi mejor relación con Austin. Yo conozco la relación que tuve con él. Fuimos muy grandes amigos. Pasábamos mucho tiempo juntos y, o sea, realmente, para serles sinceros, yo extrañaba eso. O sea, realmente extrañaba que cada vez que estaba acá, él simplemente el hecho de llamarlo y de juntarme porque era lo que yo siempre hacía. Bueno, tu hermano. O sea, a la primera persona que yo buscaba para juntarme era a Austin. Entonces, básicamente sí, lo que tú dices. O sea, yo creo que no hay que vivir con rencor, hay que evolucionar y... Exactamente. ¿Y lograste hablar con él todo lo que le tenías que decir? Sí, sí, sí. Tuvieron una larga conversación. Todo. Y fue una larga conversación. Y ahora es un proceso, ¿no? Está liberado, entonces. Sí, es un proceso. Un proceso, poco a poco. Hablaron tanto, ¿cómo no van a haber hablado tanto? Si se van a bailar, ¿cómo no van a haber hablado tanto? Si han estado hasta las nueve de la mañana. No, no, no. Cuando se baila, se baila. Se baila, se baila y se conversa también. Yo no bailo con quien... Se toma también. No, y aparte... No, y aparte... No, y aparte... ¡Gracias!